¿Se está viendo? Sí, se ve perfecto Bueno El nombre de la investigación que estamos realizando junto con Keiko Se llama sistemas plegados RON-REG Para envolventes de características adaptativas Hizo posible la aplicación en el NOA La biomimesis como procedimiento de ideación Básicamente estamos estudiando la posibilidad de los plegados RON-REG Como piel, como envolvente de edificios Que sirvan de protección y de filtro ambiental Para edificios del NOA Bueno, esto es un poco lo que habló Keiko anteriormente El origen del RON-REG Que tiene que ver con RON-REG Que es el inventor del patrón Que fue un artista, un científico y un geometrista Reconocido por su trabajo de origami Yo creo que lo más interesante a rescatar de él Es que sus avances están destinados No solo como fines escultóricos Sino también para controlar espacios habitables No era arquitecto, pero estaba pensando ya justamente Cómo se podía utilizar estas ventajas del origami Como ser la rigidez Ya en edificios o en espacios habitables y efímeros Como mencionó Keiko también El patrón RON-REG corresponde a una tesselación del plegado Corrubado doble Que bueno, básicamente Las líneas de pliegue no están alineadas en una sola dirección Sino que tienen una variedad de orientaciones distintas Entre las dimensiones Acá es donde Hablamos Los componentes de base cuadrada En donde se identifica la línea de articulación Que es el lugar geométrico definido por nodos Donde se encuentran cuatro más pliegues Después el núcleo Que es un cuadrón limitado entre dos líneas de articulación Y bueno Lo interesante De este plegado principalmente Es que admite múltiples variaciones Por la flexibilidad del modelo Lo cual permite la variación de las figuras geométricas base Y se obtienen así resultados muy diversos Nosotros específicamente estudiamos cuatro Que son los más reconocidos Que son el triángulo equilátero Dos tipos de triángulo equilátero Según la escala en la que se lo toma El cuadrado y el hexágono Acá como bien dijo Keiko También mencioné anteriormente En la parte gris oscura Está pintada El sector de papel que no se pliega Y estas líneas de puntos son justamente los pliegues Esto que estoy mostrando acá Hacia la izquierda son Además de las variaciones De plegados básicas Otras variaciones según El cambio de la deformación de la forma geométrica La variación de altura De escala Estos corresponden a tesselaciones Tenemos ya la clase que viene Pero les voy a definir rápidamente Qué es una tesselación Para que se entienda Hace referencia A la regularidad O patrón de figuras Que recubre totalmente una superficie Hay dos requisitos básicos Uno que no queden espacios Entre la figura Y otro que no se superpongan Están creados Usando copias isométricas Mediante una figura inicial Que son copias idénticas O diversas piezas Según el tipo de tesselado Y los ángulos que concurren Forman 360 grados Acá lo vemos Cómo se cumple En cada patrón De variante De plegados En la triangular En la hexagonal En el cuadrado Ahora Según su configuración Como lo mencioné anteriormente Según este hecho De copias isométricas Iguales o distintas Pueden ser Tesselados regulares Tesselados semirregulares Y tesselados irregulares El regular Es el que emplea Un solo tipo De polígono regular El semirregular Son aquellos que contienen Dos más polígonos Regulares Es decir Hay una variación Y los irregulares Están formados Por polígonos No regulares Pero que no No dejan espacios O fisuras entre sí Los patrones RON-RECH Que nosotros estudiamos Son Semirregulares Esto básicamente Es Una Tipo nomenclatura Desde ese lado Acá se puede ver Cómo se los cuenta Se cuenta por la cantidad De aristas Que tiene cada figura Según Desde un punto De vértice O sea Que por ejemplo En esta parte Que tengo Dos hexágonos Y un triángulo La nomenclatura Sería seis Del hexágono Tres Del triángulo Y seis Del hexágono Se cuenta por la cantidad De aristas Que tiene La figura Que rodea Que rodea El vértice Ahora De hacer Este estudio Geométrico Que vimos Del patrón RON-RECH Estudiando Las variantes Estudiando Los componentes Y estudiando Los tipos De tesselaciones Se estudió También Los modelos Biológicos Que imitan Básicamente La forma De movimiento Del plegado Justamente Como también Ustedes están Haciendo En los prácticos Tratamos De usar Flora Autóctona Tomamos Como ejemplo El trébol De tres hojas En el caso Del patrón Triangular El cual Se abre O cierra Según La hora Del día Para evitar La pérdida De calor Y también En respuesta A determinadas Condiciones Ambientales Como por ejemplo La lluvia Y estudiamos Así Los diferentes Grados De apertura Y cierre Del trébol Según La hora Del día Y vimos Cómo El mismo Movimiento Se repite En el patrón Triangular RON-RECH Otro ejemplo Que es un poco Más complejo Porque ya requiere Cierto movimiento De torsión Es la campanilla El nombre Científico Es Hipomoea Purpúrea Y vemos Cómo Este movimiento De torsión De pliegue De torsión Se repite En el patrón RON-RECH Cuadrangular Que es el que está Acá abajo Bueno Y como Último Quería cerrar Un poco Ojalá Lo hubiera hecho Esto yo Pero no lo hice yo Es un ejemplo Un paramodelo Del uso De plegado RON-RECH Triangular En un edificio El cual Tiene paneles Móviles Triangulares En la fachada Que Permiten adaptarse A las condiciones Ambientales Y climáticas Del lugar Abriendo Y cerrándose Según se lo requiera Obviamente Esto Es Ya otra Tecnología Moderna Está ubicado En Abu Dhabi Está hecho En base A la Mayaravilla Que es una Maya Un teselado Muy Valioso Para la cultura Islámica Y bueno Es un panel Es móvil De fachada Y una fachada Inteligente Que responde Con Bueno Con tecnología A la exposición Al sol Se abre o cierra Según Según La radiación solar Que se requiera Y bueno Esto es Todo ¿Alguna Pregunta Chicos?